Vértigo saludable. Náuseas, vómito, cansancio, fatiga, pérdida del apetito, hinchazón de cara y tobillos, orina con espuma, comezón en la piel, falta de aire e insomnio o dificultad para conciliar el sueño pueden ser indicios de que los riñones no funcionan bien. México tiene una sociedad enferma con trastornos metabólicos graves que aquejan a 16 millones de personas con diabetes mellitus, 30 millones de personas con hipertensión, que son el sustrato para desarrollar una enfermedad renal crónica que aqueja a 13 millones de personas y que lo desconocen. Antonio Méndez Durán, nefrólogo y coordinador de programas médicos, planeación de la infraestructura médica de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, explicó lo anterior y destacó que los cambios conductuales han influido en el inicio de una enfermedad renal tempranamente. Hábitos tan simples como tomar suficiente agua pueden hacer el cambio, pues hoy sabemos que la ingesta de menos de 600 mililitros de agua al día origina la formación de cálculos en las vías urinarias. Pero lo más grave es la enfermedad renal crónica, una complicación producto de padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión arterial. Es un padecimiento catastrófico debido al número creciente de casos por los altos costos de su atención, la detección tardía y altas tasas de mortalidad. Este padecimiento tiene severas repercusiones tanto para la sangre como para los huesos de los pacientes. En el caso de la enfermedad renal crónica, lo más importante es la prevención, el mantenerse en forma y activo, tener un control regular de los niveles de glucosa en sangre, monitorear la presión arterial, comer saludablemente y controlar el peso, mantener una ingesta de líquidos saludables y no fumar. Es importante que detener uno o más de estos factores de riesgo y presentar algún síntoma debe acudir a los servicios de salud más cercanos.